estás viendo el canal del señor mayers el día de hoy te voy a compartir una de las mejores maquetitas de five nights at freddy's viene en este papel celofán vas a poder disfrutar mucho este vídeo te lo prometo la atención es que tiene un cartoncito que es de poppy playtime eso es fascinante siempre es muy característico del bootleg mexicano vamos a abrirla inmediatamente y bueno una vez que hemos visto cómo viene la bolsita vamos a reseñar estas cuatro piezas que están increíbles como podemos apreciar tiene un cupcake que está fascinante porque viene en un color fuchsia la bolsita trae una chica un poppet y un freddy pero no nada más están así como los ves tienen tiene un ingenio muy padre te voy a enseñar por qué bueno primero vamos a empezar por este pancake del terror que como te mencioné bien en este color muy llamativo tiene luz tiene su velita yo ya te he reseñado al menos dos pancakes de este estilo más grandecitos este bien una maquetita la verdad yo quería que me vendieran el puro pancake pero no me lo vendieron pues obviamente no porque viene todo incluido en un paquete pero qué bueno porque en realidad estas figuritas son del plástico del bueno como le dicen del plástico del fino perdón es que tengo ganas de panque pero es un cupcake este es un cupcake que perrón nada más unas palabras ya cambio todo el significado ahora por eso me miró feo como diciendo claro que estoy usted diciendo aquí lo podemos ver es un plástico macizo tiene todas estas cositas estos dulcecitos que como vemos bueno tiene estas chispas de dulce chocolate no sé no sé de colores no está articulado es una pieza única una sola pieza vamos a decir no articulada una pieza única donde escuchaba eso no 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 ese va para los vamos a mandar a los bloopers quiero que observes cómo se ve en la oscuridad no lo vamos a llevar para ponerle prender el sol el sensor y veas cómo se prende todo mira se ve bien terrorífico en plena oscuridad si quieres dormir padre y con pesadillas bueno pues así se ve pero bueno hicimos un efecto de cámara para que se viera diferente aquí podamos ver este tipo de rosa fuchsia pues para que veas cómo se enciende todo esto se ve fascinante de verdad a mí me gusta muchísimo espero que te guste todo lo que estamos sacando en el canal y que te parece si simulamos un poco el juego con mucha atención estas maquetas tienen aproximado de 12 centímetros de alto y podemos apreciar que tiene aunque es pequeñita tiene un buen detallado como si estuviéramos viendo los grandes porque porque tiene difuminación de los colores y los sombreados tiene plata amarillo naranja bueno todos los colores que ves tú puedes ver en pantalla no para que te digo lo vemos por la parte de atrás pareciera que tuviera aquí un sensor pero no en realidad así viene son como tipo twisted perdón no son twisted no sé si nightmare bueno en realidad no si tú sabes a qué juego pertenecen específicamente de estos five nights at freddy's te lo vamos a agradecer aquí lo podemos ver incluso viene articulado mira te voy a observar te voy a mostrar cómo se observa se le mueve los brazos un brazo observar que se le mueve la cabeza un poco rígido pero se le mueve se le mueve la cintura ahí está vamos a observar que también se le mueve lo que viene siendo el pie las piernas no tienen articulación pero qué bueno que tiene esta movilidad para que se pueda parar bien esta fue chica qué padre está esta chica te mostraré a poppet este poppet si no me falla bueno como podemos apreciar tiene esta soga porque lo único que la puede sujetar bastante bien es así como un nudo de marinero lo padre es que tiene su base cita pero a veces no ayuda mucho porque es un plástico muy flexible entonces llega a doblar entonces no ayuda mucho pero de tenerla no tenerla mejor que la tenga específicamente le gana el peso no se le quita la máscara pero qué padre de hecho vamos a verificar vamos a verificar de la impresión que si se le puede quitar pero me da miedo que si se vaya a romper pero en general si parece como se la pudieras quitar se supone que ahí la base es para que se detenga pero vamos a apreciar como pues ahorita se está parando nada más que quede doblando y adiós entonces vamos a apreciar que está bien padre tiene los botoncitos y aquí vamos a apreciar que tiene esta como se llama pues si pues esta soga la parte de atrás que te parece si vemos la articulación vamos a ver que se le mueve la cabeza izquierda derecha vamos a apreciar que se le mueve el tronco nada más ahí está los brazos no se le mueven y no se mueve otra cosa estamos afilando la sierra eléctrica mira qué perrón se ve aquí es una lástima que no se pare como yo hubiese querido porque bueno pues por el plástico mismo por último vamos a ver a freddy que bueno viene todo pues golpeado dañado ya está dañado de por sí no tiene lo que viene siendo esta oreja de dos chunches aquí son estos ositos que traía creo que el nightmare para muy bien por la articulación de los pies aquí lo vamos a apreciar bien terrorífico si te gustan mis vídeos suscríbete para que te lleguen todas las notificaciones lo vemos por la parte de atrás que padre escenografía tenemos el día de hoy verdad y esta fue la mejor maquetita o de las mejores maquetitas de five nights at freddy son increíbles no lo crees estamos en sintonía y hasta la próxima